¡Que sea de la luna, tumba, tumba! ¡Escota, dodo, goza! ¡Guardiente yabala! ¡Que no se pare de C boríble! ¡Toma, tumba, tumba! ¡Escota, dodo, goza! ¡Lunga, tumba, tumba! ¡Firiente yabala! ¡Que no se pare de C, 0! ¡Toma, luego! ¡Pián, de blendsio! ¡S pou, sid, sis,53! ¡Guardiente yabala! ¡Sin, seis, seis, tres! ¡Lin, atómie! ¡Oh, tinha, pandas! en este árbol debajo del mar en este árbol en este árbol en este árbol en este árbol es como el que se llama no importa y en ese momento en este momento en este momento te dejo y en este дело ¡Gracias! Gracias.